de la justicia, de la paz, de la libertad para todos los que sabemos que lo invisible tiene más importancia que lo material y lo que podemos tocar, y lo que el sentido profundo de nuestra existencia, de nuestra vida es aquello que solamente sentimos en nuestro corazón, lo que no podemos ver ni tocar como el amor, como la música, desde el amor, con todo el amor, para el amor mismo esto se llama, un pan, un abrazo a los amigos, un amor de nuestra alma Música 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 Se llama mucho calor, sudores en la piel, su voz a morazán y en la pista una pareja se volverá. El sol, no entiendes lo que pasa aquí. Es una maravillosa noche aquí en Aguascaliente y de la noche al sol, las cosas del amor. ¡Vamos! 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, energía que no se agota. Amor, amor, energía que no se agota. Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Amor, amor Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota